RANCHO VIEJO RANCHO VIEJO Tráeme, tráeme ¡Lumbre! ¡Que tarda Shada! ¡No se pierdan! El nuevo video me vale perderte y si te traes de cámaras ya estamos aquí todos echando la ganita arriba de los caballos y esperando que les guste nuestro nuevo video me vale perderte! ¡Chequenlo en las redes sociales! ¡Ánimo! Soy el primer negro ranchero y no se les olvide Oh, me duele el ranchero ¡Suscríbete al canal! Vídeo del sencillo Me Vale Perderte Estén muy pendientes Vamos a estar subiendo en las redes sociales Los detrás de cámara Para que estén pendientes de todo lo que está pasando Aquí andamos de Nispalino y de Quebrada Saludos para toda la gente de Rancho Nosotros somos de Abandono Nona ¡Rancho Viejo! ¿Qué le haces?